Hola soy su amigo Landadelto y vengo a hacerles este video rapiditos, es un tutorial esta vez, ya me gusto hacer esto, este tutorial va a ser para como poner el parche de labios movibles, el parche mas nuevo que han sacado de labios movibles para la novela de higurashi, debo de decirles que al momento en que estoy haciendo este video, el parche este solamente esta para los juegos de Onikakushi, Watanagashi y Tatarigoroshi, de higurashi, pero pues los demas iran saliendo como pasa el tiempo, bueno, para empezar pues necesitaremos una version sin sprites, sin parches ni nada, una version nueva de alguno de los tres primeros juegos, en mi caso yo lo voy a hacer con el juego de Tatarigoroshi, porque para esto es para el que yo ya tengo descargadas las filas, no se si vieron que este mismo día hice un en vivo, utilizando el parche este que les voy a mostrar como hacerlo, necesitan pues, aquí esta la version, pues como les digo no tiene que tener ningún parche puesto ni nada, debe de ser una version normalita, de, 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 del juego, ya me no tiene nada, se ve normal, ok, entonces lo que necesitamos hacer es irnos a la pagina de este grupo que hace los parches para las novelas estas de, de steam, aquí esta, entonces esta es la pagina principal, la pagina principal, igual se los dejo en la descripción, en la descripción del video, y de acá abajo, probablemente a lo mejor y en el momento en que ustedes entren ya no este en el mismo orden en el que esta cuando ven este video, pero pues, igual va a tener lo mismo, eh, pues como yo voy a hacerlo para Tatarigoroshi, aquí me meto en Tatarigoroshi, de ahí me voy hasta abajo, hasta donde dice Releases, y damos click, aquí nos va a mandar a, a los parches que han sacado para este juego, y ven este que les voy a enseñar, que lo estoy señalando aquí, este es el que nos vamos a descargar, lo van a poder ubicar en todos los juegos, porque en cuanto bajemos van a ver este, este pequeño preview, como podemos ver, ahí salen los personajes moviendo las, los labios y todo, así es como se nos va a quedar el juego, entonces, lo que tenemos que descargar, aquí nos dice que es lo, lo, lo que tiene el juego, que es lo que le actualizaron, entonces, lo que tenemos que descargar, es esto, graphic patch, y esto, voice patch, y ya que descargamos esto, nos vamos a la parte de arriba, y nos descargamos esto, al momento en el que estoy haciendo, la versión 5.0.1, es la más nueva, que hay hasta el momento, no sé si, para el momento en que vean este video, o pues en un futuro, vayan a sacar otras mejoras, que me imagino que sí, entonces, yo ya tengo descargado todo eso, acá lo tengo, entonces vamos a empezar con la instalación, o más bien, vamos a empezar a poner las cosas, primero, va a ser, ya sea los sprites, o las voces, entonces, el parche, lo dejamos a lo último, vamos por los sprites, agarramos esta carpeta, que se llama CG, pero primero, nos vamos a, a donde está la novela, nos metemos a, higurashi ep3 data, estima assets, y aquí está la misma carpeta, clic derecho, eliminar, aquí les reafirmo que este paso, tiene que ser exactamente con esta carpeta, o sea, no podemos agarrar los sprites, y meterlos a, a la carpeta de CG, alto, o algo así, porque no nos va a funcionar, tiene que ser exclusivamente esa carpeta, eliminamos la carpeta de, de CG, y ahora sí nos regresamos, a la que nosotros tenemos, la copiamos o cortamos, y la pasamos aquí, listo, ahora las voces, nos regresamos, aquí está el patrón, aquí está el patrón, cuando extraigamos, nos va a dejar estos dos folders, spectrum y voice, agarramos ambos, los cortamos, o copiamos, y los vamos a pegar aquí mismo, en stream assets, ok, y ya pues por último, nos queda el parche, lo regresamos, aquí está el parche, ya lo tengo yo extraído, agarramos estas dos carpetas, stream assets, imagen, las copiamos o cortamos, y, no lo vamos a pegar aquí, nos regresamos, y aquí es donde lo vamos a, a pegar, y vamos a reemplazar, si nos pide reemplazar, igual, ok, y pues así de sencillo, ya con eso se supone que ya queda, vamos a hacer la prueba, esto si tarda, de hecho creo que tarda un poquillo en, en, en cargar por todo lo que le movemos, así que pues, igual tengan paciencia para cuando ustedes lo, lo abran el juego, si va a tardar un poco, así que, pues esperen, o igual, pues puedan adelantar el video hasta donde vean que agarró, está cargando, está cargando, y pues como les digo, este mismo parche hasta el momento está disponible para los primeros, tres episodios, pues de la novela de, de Higurashi, el procedimiento es el mismo, simplemente en la página tienen que irse a, al, al arco del cual ustedes quieren descargar el, el parche, y pues descargar lo mismo, tienen que descargar los, 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 los gráficos, y tienes que descargar la, las voces, y tienes que descargar el parche, ya agarró, una, otra cosa es que no sé si ya esté activado, el, el DeepSync, si no, vamos a activarlo, yo voy a enseñar como activarlo, ah no, ya se le activaron, y pues como ven, ya agarró, es todo lo que tienen que hacer, así como, se los hice yo en el video, y pues, espero les sirva, espero les sirva, y pues como les digo, regresando a la página, esto es para el, el Tatariboroshin, si ustedes, quieren pues, para el, Onikakushi, digamoslo así, se meten aquí donde dice Onikakushi, igual, se van a donde dice Release, y, sería este, el primero, luego lo van a identificar porque tiene el mismo preview, y pues son básicamente los mismos pasos, descargar gráficos, voces, y el parche, bueno pues por mi parte es todo, espero les sirva este tutorial, y pues déjenme en los comentarios que les parece, y, nos vemos después, bye.